Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo de las historias del Tito Ya tocaba, porque hacía mucho no escribíamos historias del Tito Y he decidido que esta historia del Tito sea una especie de cuento o historia En el cual vamos a coger a Tigri, ya que le tenemos que hacer una oda a la rabia de Tigri De cuando se enfada, de esta forma tan rara que tiene ella de enfadarse, que a mi me gusta mucho Pues vamos a hacer un pequeño cuento en el que va a aparecer la Tigri enfadada O la Tigri enfadada que a mi me gusta, por lo menos Va a estar ubicado dentro del universo de mi historia, vale Pero si quiero hacer un detalle, esto ha sido un guiño, una especie de cuento dentro del universo de mi historia Pero vamos a decirlo de esta manera, no es canon, porque a mi me encantaría meter a Tigri en el universo de mi historia Porque me parece un personajazo Y luego, o sea, coger a la Tigri como es en Youtube y meterla en... O sea, es que encajaría además perfectamente en el universo de mi historia Me encantaría Pero necesitaría permiso de Tigri Yo soy así, o sea, no cojo, por mucho que me guste un personaje, no lo cojo a menos que se me dé permiso De usar esa personalidad en un personaje Así que si, por algún caso, algún día hablo con Tigri Y me dice, oye, encantada, ningún problema de que metas a un personaje con mi personalidad en tu historia Pues si la meteremos dentro del canon Y si dentro del universo de mi historia, también estará Tigri, vale Pero por ahora solo es un cuento que no entra dentro del canon, vale Aún así hay un pequeño guiño a Sai Que los que os hayáis escuchado las otras historias, lo veréis Como ya dije, voy a intentar cambiar el formato de estas historias Porque no me está gustando nada Pero bueno, para los que queráis saber de qué va el tema Tenéis otros vídeos en los cuales hay historias El único que os recomiendo es el primero, que salió como el culo El resto, sí os lo recomiendo Porque dentro de que se puede mejorar la calidad, están bien Y nada más, os dejo con la historia, espero que os guste Y a los fans de Tigri, espero que no me condenéis por haberme pasado en un par de momentos Que yo creo que me he pasado un poco Ale, dentro historia Niños y adultos, sentaos y escuchad Preparaos para la increíble historia que os voy a contar Esta es la historia de una elfa del bosque Cuya ferocidad y sensualidad cautivó a todas las razas de todos los mundos Tigri la llamaban, y no tenía igual Pero un error cometió sin dudar Pues todos a los que cautivó eran su debilidad Pero basta ya de poemas y demos comienzo a la historia ya Había una sucubo, la cual no aguantaba más Decidió poner a Tigri en su lugar ¿Cómo? Os preguntaréis Pues muy simple, utilizando la sensualidad de aquellos que la amaban ¿Y eso? ¡Ja ja! Las sucubos son malvadas y muy sensuales Y como tales, la sensualidad atraía La sucubo sabía bien qué hacer Atraería la sensualidad de todos aquellos que amaban a Tigri Y la convertiría en pequeñas criaturas Llenas de odio y de rabia Y entusiasmadas por agarrarla Unas bestias creadas a partir de una ferviente excitación Que soñaban con hacerle cosas Que ni los dioses antiguos consiguieron llegar a hacer La elfa Tigri, como gran cazadora que era Se encontraba cazando en un bosque bajo la luz de la luna Cuando notó que algo extraño pasaba Aunque ella no podía verlo A su alrededor se estaban abriendo pequeños portales Desde los cuales la sucubo invocaba a aquellas viles criaturas que había creado Delante suyo se encontraba un muchacho Vestido de negro y con los ojos azules Llevaba el pecho al descubierto Y no parecía humano A su lado Una pequeña de no más de seis años Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que estaba en desventaja Y decidió retirarse a una posición más ventajosa Años de huir y perseguir A cierto niño que siempre la rondaba Habían dado sus frutos Las piernas de Tigri eran fuertes Y le permitían correr a largas distancias sin el menor esfuerzo Consiguió perder el rastro de las criaturas Pero, de repente, chocó Delante suyo se encontraba un muchacho Vestido de negro y con los ojos azules Llevaba el pecho al descubierto Y no parecía humano A su lado Una pequeña de no más de seis años Sin que Tigri se hubiera dado cuenta Una de las criaturas consiguió seguirle el rastro Y se abalanzó sobre ella Pero antes de que pudiera hacer nada El muchacho agarró la cabeza de la criatura Y la estampó contra un árbol cercano Apretándola hasta que ya no aguantó más Y se rompió en pedazos Se rumorea Que ambos tuvieron una conversación Que diría así Muchas gracias Dijo Tigri Estas criaturas no son más que patéticas abominaciones Creadas para atacarte Si de verdad quieres darme las gracias Vete más adelante Hay un claro donde podrás combatirlas Y aléjate lo más que puedas de nosotros Dijo el muchacho Respondiendo con brusquedad Hombre, y ya que eres tú tan poderoso Podrías venir y echarme una mano No sé Replicó Tigri Los ojos del muchacho se afilaron Como si los de una bestia se tratara La miró Y dijo Simplemente vete Y déjanos en paz Vale, muy bonito Me parece muy bonito Vale, adiós Replicó Tigri de nuevo Aunque a Tigri no le gustaba la situación No le quedaba otra opción que hacerle caso Además El saber que esas criaturas habían sido creadas Para atacarla La enfureció Se dirigió al claro Y cargó toda su ira y toda su furia Para prepararse para la batalla Poco a poco Notaba como las bestias se acercaban Las bestias salieron del bosque dispuestas a acabar con Tigri Pero Ella ya estaba preparada Y una a una fueron cayendo bajo sus flechas Sin ningún tipo de piedad Aunque su corazón estaba lleno de ira Flecha tras flecha Y caída tras caída Tigri empezaba a esbozar Una sonrisa Una sonrisa sádica Conjunta con su mirada pervertida Cualquiera diría que eso no era ira Sin embargo, en su caso Era la representación de toda su furia Viendo que las bestias se acercaban más y más Tigri empezó a retirarse hacia los árboles Sin parar de disparar en ningún momento Cuando ya llegó al bosque Simplemente saltó de árbol en árbol Mientras hacía cabriolas Y seguía clavando flechas Una tras otra Un enemigo caía Uno detrás de otro No había nadie que pudiera rivalizar con su astucia Su habilidad Y su perversión Ya que sus creativos y sensuales movimientos Le permitían escaparse por el bosque Sin que ninguna de las bestias pudiera siquiera rozarla Cuando por fin Todas las bestias cayeron Tigri estaba agotada Y en lo más profundo del bosque Huyó una siniestra sonrisa La sucubo Se apareció delante de Tigri Y le restregó por la cara Lo que le había hecho a todos sus fans Tigri Juró Que algún día acabaría con esa zorra Ya que antes de poder lanzarle siquiera una flecha La sucubo Se desvaneció Bueno y hasta aquí la historia de hoy Espero... Me gustaría traeros más historias La verdad Pero es que entre tantas cosas que tengo que hacer No me da la vida Pero yo disfruto mucho haciendo esto Y esto aunque sean los vídeos más cortos Realmente son los que más cuestan hacer Porque yo O sea Hago los cachitos de las historias Los voy haciendo y corto Hago corto Hago corto Y luego los junto todos Y claro Cada... O sea Los cortes vosotros solo veis Los que han salido medianamente bien Pero imaginaos que por cada corte que hago Que algunos yo creo que se notará un poco Espero que no mucho Imaginaos que hay como 5 tomas falsas por cada corte O sea En un vídeo de 5 minutos Si metemos las tomas falsas A lo mejor se hace de 80 Haceros una idea Con esto Espero que os haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Like si os ha dado like Suscribiros No lo compartáis No quiero que este vídeo llegue a Tigri No vaya a ser que me mate Si llega Tigri Un saludo Tigri No lo he hecho con mala intención Lo juro Me caes muy bien Te quiero mucho Esto ha sido en tu honor No ha intentado ser una ofensa Aunque yo creo que me he pasado en algún punto Y nada más Nos vemos en la próxima chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!